Nunes y Jotun protagonizaron la acalorada discusión en cancha tras el empate ante Vallejo. Sporting Cristal sigue en crisis. Los celestes no pudieron derrotar a César Vallejo y rescataron un empate que los deja sexto en la tabla de posiciones. Cuando acabó el partido, el DT Tiago Nunes llamó a todos los jugadores al centro del campo y conversó con ellos. En un momento, se logra ver que el estratega brasilero discute con Yoshimar Jotun. Luego, Nunes se va molesto, mientras que los demás jugadores retienen al mediocampista, que se ve ofuscado. Sporting Cristal no levanta cabeza y acumuló su sexto partido sin ganar. Amigos, a continuación el video. No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios y regalarme una suscripción. A continuación el video. A continuación el video. Está bien, que lo sientes. Coñotun, ¿el técnico? Ah, con Nunes. Y bueno gente, ustedes que opinan, háganmelo saber en los comentarios y no olviden de suscribirse a este canal para estar informados con las más calientitas del fútbol peruano de manera sencilla y rápida.